Bueno, hoy voy a hacer un planteamiento bastante sencillo. Como veis, estoy en un centro comercial donde hay tiendas, tiendas físicas. Es un sitio bastante especial, en tiendas comerciales, en las tiendas físicas, para que veamos la manipulación que surge a través de las petroleras con el tema del coche eléctrico. Cada vez que se desmonta un punto en contra del coche vehículo eléctrico, sale uno nuevo. En este caso es los puestos de trabajo de mecánicos, porque claro, no tienen tanto mantenimiento. La gente en las gasolineras no va a tener trabajo. Y claro, si lo miramos bien, las únicas empresas que perderían un poco de trabajo serían los mecánicos. Hablo de mecánicos, hablo de esos mecánicos que hacen mantenimientos, no del mecánico que hace reparaciones, porque el de reparaciones va a seguir reparando. Más o menos, cuando haya muchos coches, habrá muchos coches con problemas. Y el que tenga las titulaciones, podrá seguir trabajando tranquilamente. Pero todo lo que tiene que ver con chapistas y lo que sería frenos, y lo que sería más o menos gomas, van a tener más o menos un trabajo. Quizás un poquito menos, porque según muchos estudios gastan menos frenos, gastan menos goma. Pero chapistas van a hacer falta igual, porque los accidentes van a ser más o menos los mismos. Estamos hablando justamente de garajes especializados en mecánica, cambio de aceite, etcétera, etcétera. Aunque aquí hay una pequeña falsedad, los coches cada X años es recurrente cambiarle los líquidos. Y si miramos esto fríamente, estamos hablando de que 15.000 gasoleras se quedarían sin trabajadores. Pero hacer un pensamiento, ¿cuánta gente trabaja en tiendas físicas? Que se están cerrando día a día porque la gente compra online. Y cuando digo tienda física, no solamente me estoy refiriendo a la moda, sino también a la electrónica, al combustible, a todo lo que es una tienda. O sea, todo lo que tú entras es un dependiente o una dependienta. Todo esto está desapareciendo, incluso las panaderías. Y esto no es ningún problema, ningún problema que vamos a la televisión. Pero sí vemos el problema del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque le interesa a lo que mueve el mundo, al que tiene dinero. ¿Y quiénes son estos? Pues los que están trabajando, los que ganan dinero con el petróleo. Y está claro que los mecánicos tradicionales tienen que hacer escuelas o hacer estudios básicos para poder pasarse a lo del vehículo eléctrico, para poder seguir dando su servicio a sus clientes. Pero esto es una cosa que hace años que se dice, que para poder seguir evolucionando en la vida, para poder adaptarse a los nuevos momentos, a las nuevas épocas, hay que seguir haciendo escuela, hay que seguir informándose, hay que seguir estudiando, sacando títulos, para poder ser competitivos y poder tener un trabajo asegurado en el futuro. Gracias. Gracias.